Hola, hola, desde Gizanova. Hoy les quiero mostrar cómo hizo el huevo ahogado en salsa roja. Vamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a utilizar son medio litro de agua para sanitizar el perejil, chile serrano y de árbol a su gusto, jitomate maduro o tomate de cocina, ajo en polvo, cebolla en polvo, ajo natural, huevos, vinagre, queso para fundir, pimiento morrón rojo, aceite de su preferencia, sal, medio vaso de agua para avisar los vegetales y un poco de caldo de pollo. Y media cebolla blanca. Vamos a prepararlo. Vertimos el medio vaso de agua en un recipiente puesto en la flama. Echamos los tomates maduros y tomates previamente sanitizados. echamos dos dientes de ajo y dejamos unos crudos para licuar. Echamos la media cebolla también. Echamos dos dientes. Echamos los tomates. Toccupe el perejil. Toccupe el perejil. Echamos dos dientes de perejil. Y lo dejamos que se cocine alrededor de 5 o 10 minutos. También ponemos el chile. Yo pongo poco chile porque consumimos poquitico de chile. Pero usted puede echar la cantidad que quiera y también puede no echarle. Ahora ponemos una cucharada de vinagre en el agua para sanitizar el perejil. Y lo dejamos 15 minutos sanitizando en el vinagre. Estos tallitos los pongo el vira aquí. Ya están sanitizados porque son de otro guisado que hice. Como tiene muy poquitica agua lo vamos volteando. Para que cocine parejo los tomates. Roteamos la cebolla. Ahora ponemos a asar el pimiento morrón en la flama directa. Mientras tanto. Y en el momento. Que ya vemos. Que la cáscara rompió de esa manera. La cáscara de mi tomate. Y la cebolla se cocinó. Entonces lo ponemos a enfriar. Para licuar. Y seguimos asando nuestro pimiento morrón. Ya que el pimiento morrón está asado así por todas partes. Entonces lo sacamos de la flama. Y lo metemos en una bolsita. De nylon. Como 10 minutos a sudar. Para retirarle la piel. Con facilidad. Pasado 10 minutos. Que ya su pimiento morrón subó. Entonces le retiramos la piel. Mire como se retira la piel. Con que facilidad. Ya con el pimiento morrón sin piel. Entonces le retiramos. La semilla. Y la venita. Hay personas que le gusta introducir el pimiento en agua. Pero es mejor. No introducirlo en agua. Para quitarle la piel. Para que mantenga el sabor. De. Para que mantenga el sabor asado. Una vez que ya está así. Entonces lo pasamos a la licuadora. Y el juguito del pimiento. Entonces lo ponemos a la licuadora. Pero colado. Para que no caiga semilla. Procedemos a licuarlo solo. Porque el pimiento es muy duro. Y el jitomate no lo vamos a. A licuar mucho. Lo vamos a dejar medio entero. Licuamos entonces solito. El pimiento morrón azúcar. Ahora. Le retiramos la piel. Jitomate. O tomate de cocina maduro. También le quitamos. El tallito. Que se le queda. Lo cortamos en dos. Y lo vamos. Echando en la licuadora. Le echamos el chile. De aquí tiramos los tallitos. De perejil que cocimos. Para dar sabor. Le echamos los dientes de ajo cocinados. Le echamos el diente de ajo crudo. Le echamos la cebolla. Con muy poco caldo que tiene. Y vamos a licuar. Pero no a triturar. Solamente a triturarlo. Eso es lo que se persigue. Una vez. Que ya tenemos. En esta etapa. La salsa pasamos a freírla. Para freír la salsa. Agregamos. Una o dos cucharadas de. De aceite. Del que usted guste. Agregamos el ajo en polvo. Agregamos la cebolla. En polvo. Pasamos a revolverla. Si ven que tiene poquito aceite. Le agrega otro poquito. Y sigue revolviendo. Para que no se queme el ajo y la cebolla. Antes. De que se le vaya a quemar su ajo y su cebolla. Ya que. Usted vea que se sofrío. Un poco. Usted le agrega. La salsa. Que usted hizo. Que mire. No está pulverizada. Mire como queda. Pero no pulverizada. Le agrega entonces. El caldo de pollo. Yo tenía caldo de pollo congelado. Y lo revuelve. Y lo deja sofreír un rato. Miren. El perejil. Después de esterilizado. Usted lo pica sin. El tallo. Solamente las hojitas. Bien cortadas. Lo más pequeña. Que usted pueda cortarlo. Para echarlo. Para echarlo. Para echarlo. Después que terminó. Ya su comida. Ahora. Para echar los huevos. Primero aplicamos la sal al gusto. Revolvemos la salsa. Comprobamos si tiene. Buen punto de sal. Si no tiene buen punto de sal. Usted le agrega otro poquito. La vuelve. A mover. Para que la sal se diluya. Miren. Los echa separados. Uno por uno. Cuando ya pasaron. Algunos minutos. Y usted ve que ya el huevo. No. No se va a juntar con el otro. Entonces. Voltea. Otro al lado. Y los deja coser un ratito. Alrededor de. De diez minutos. Siempre mantenga su espacio. De. De trabajo limpio. Para más comodidad. Al trabajar. Tapamos entonces. Para que los huevos. Vayan cocinando parejo. Aquí la gente. Generalmente. Lo consume. Para el desayuno. Y es una receta. Muy exquisita. Y sobre todo. Muy. Muy exageradamente. Económica. Ahora vamos a preparar la parte del queso. Yo seleccioné el queso. El quesillo. Que se deshace así como si fuera hebra. Pero derrite bien. Esta para poner arriba de los huevos. Los huevos estos se pueden comer. Con arroz. Con tortillas. Con frijoles. Nosotros hoy la vamos a comer en el desayuno. Con. Tortilla de maíz. Y pan. Una rodaja de pan tostado. Me gustaría que usted. Me diga. Si en. En el país donde usted reside. Se. Se consume el huevo de esta manera. O cuáles son las formas que consumen el huevo. Y también que me. Si desea que yo le salude. Pues usted. Me lo manda a decir. Y rápido les saludo. Porque este canal es para ustedes. Y me da mucho gusto. Saludarlos. Y que usted vean mis videos. Mire ya ha pasado 10 minutos. Como quedan los huevos. Mira lo bonito que queda. Y lo exquisito que queda por la salsa. Que los está acompañando. Si usted quiere su salsa espesita. Entonces la puede dejar espesar un poquito más. Ya cuando lo paso 10 minutos. De cocción. Entonces usted. Saca los huevos de la salsa. Y lo emplata. Mire. Mire como queda. Ahora vamos a probar. Exquisito. Y muy económica. Mire. Hasta aquí. La receta. De. De los huevos ahogados. Les convido a que hagan la receta. Porque es muy fácil. Y económica. Si le gustó el video. Denme like. Toque la campanita. Y comparta. Gracias por ver mi video. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bye. Bye.